Buenas tardes, en estos momentos se está desarrollando el campeonato interescolar en la comuna de San Antonio de Ajedrez. Nosotros estuvimos en la primera parte, donde muchos alumnos, estudiantes, tanto varones como mujeres, se dieron cita, pero hoy día es la gran final. ¿Quiénes son los colegios que están participando? Instituto del Puerto, los dos colegios bicentenarios, Instituto Comercial, en la enseñanza media. Y en cuanto a la enseñanza básica, Colegio Fénix, Instituto del Puerto, Espíritu Santo y también Instituto Comercial. Hoy tendremos entonces novedades, en el próximo informativo vamos a confirmar quiénes son los ganadores. Están muy concentrados, vimos el punto de partida y de verdad que es un gran campeonato. ¿Quién está a cargo de esta gran idea de ir incentivando y motivando la práctica del ajedrez? Es el profesor Leonardo Torres, ¿cómo está? Muchas gracias por... lo sacamos de adentro ahí, así que muchas gracias por hablar con nosotros en estos momentos. No, gracias a ustedes y a Canal 2 por la difusión que le dan al ajedrez. Muchas gracias. Acá estamos terminando lo que son las ligas deportivas escolares, que organiza el Ayuste, Municipio de San Antonio, el IDECO, el DAEN, y nosotros como coordinadora comunal de ajedrez. En este instante, en la enseñanza media, salió campeón del Colegio Bicentenario José Miguel Carrera, que justamente es nuestro anfitrión. Estamos acá jugando las hermosas dependencias del Colegio Bicentenario. Y están definiendo en primer lugar, en este mismo instante, el Colegio Fénix con el Instituto del Puerto. Ahí están viendo qué hace el campeón en básica. Esto se está desarrollando también en el gimnasio Montemar, con partidos de ping-pong, baby, básquetbol. Y esto es un programa de ligas deportivas, que estamos realizando una forma de romper la inercia que hubo en los dos años de la pandemia, para activar lo que es el deporte. Bueno, y acá el deporte es ciencia, aquí el ajedrez. Así es, practicar el ajedrez ayuda mucho a la concentración, a desarrollar todas las habilidades cognitivas. Nosotros estuvimos en la primera etapa y nos sorprendió la convocatoria, y ahora vemos que están todos muy concentrados. ¿Qué le parece el mantener este tipo de encuentros de ajedrez en los escolares? Nosotros estamos muy contentos con la coordinadora de ajedrez comunal que se acaba de crear, porque de alguna forma viene a canalizar los esfuerzos que hay en diferentes colegios de la zona, para aumentar. Y tuvimos la oportunidad de traer a la campeona, la tetracampeona de Chile, Javiera Barca, que ustedes también estuvieron con nosotros, la Marisa Barca, y estuvieron ahí y lo difundieron. Yo creo que esta es una herramienta importante, la parte pedagógica, cognitiva, y ayuda al desarrollo de la mente. Y sobre todo, ayuda a pensar, y eso es lo más importante para nosotros. También bastantes niñas han participado. Bueno, este llamado fue mixto, y cada equipo son cuatro integrantes, y debe haber a lo menos una niña. Así que hay niñas que juegan muy bien ajedrez, y la idea es ir integrando, obviamente, en todos los ámbitos a las niñas que juegan este hermoso deporte que es el ajedrez. Don Leonardo, tengo entendido que el ganador es por equipo, y se lleva algunos regalos, como libro, una copa y también medallas. Claro, de aquí nos vamos a ir nosotros al gimnasio de Montemar, donde van a ser entregadas las medallas. Pero como coordinadora tenemos algunos regalos, algunos regalitos, que son algunos libros de ajedrez, algunos tableros de ajedrez, que tenemos para entregarles y para incentivar y motivar a estos jóvenes, niños y niñas que están jugando. Así que van a tener sus pequeños premios, en un ratito más, y los vamos al Montemar, donde hay un premio oficial, digamos, de medallas. Tenemos atentos entonces a ver quiénes son los ganadores. Le agradecemos una vez más la difusión y estamos en contacto. Muchas gracias. Felicitaciones por la actividad. Y teníamos entonces, aún se está desarrollando, y como bien lo dice el coordinador, el profesor Leonardo Torres, de pronto tendremos novedades. Quiénes son los flamantes ganadores, tanto estudiantes de enseñanza media como enseñanza básica. Adelante ustedes en los estudios.